Música Vale, pues aquí tenemos una queipiriña de chocolate y café. Hemos puesto una castaza infusionada en nips de cacao. Hemos puesto también un poquito de licor de chocolate, licor de café, lima. Básicamente sería una queipiriña con un poquito de chocolate y café con esa cachaza infusionada en nips de cacao. Lo hacemos en coctelera para mezclar bien los ingredientes. El cóctel que estamos elaborando es un cóctel inspirado en Brasil. De hecho, Brasil, principal productor de café del mundo y uno de los grandes productores de cacao. Entonces aquí servimos, o sea, vamos a hacer un cóctel inspirado en la propia planta del café. Se llama Café to Cocktail. Servimos aquí nuestra queipiriña de chocolate y café. Ahora simplemente vamos a completar con un poquito de hielo picado. Y tenemos también aquí desarrollada una tierra comestible de chocolate y café. Al final es un cóctel haciendo homenaje a Brasil con ese café y ese chocolate, simulando la propia planta del café. Para terminar lo que ponemos es unas ramitas simulando las hojas del cafeto y por el medio tiene la pajita por la que nosotros podemos beber el cóctel. Sería un cóctel trampa antojo. Parece una maceta, de hecho parece una planta de cafeto, pero realmente es una queipiriña de chocolate y café. Bien, en este caso lo que tenemos es un cóctel también inspirado en esos medicamentos, en las bebidas medicinales, como en su principio muchos de los distilados que tenemos y también cócteles se originaron. El cóctel se llama penicilinum 500 miligramos y se acompaña de su prospecto, donde nos ponemos un poco la composición que lleva, ya lo hemos elaborado y lo servimos en esta botellita de jarabe. Lleva un poquito de café, lleva licor de hierbas también con propiedades curativas, lleva también un poquito de víter de café. Y según las indicaciones, también nos pone el modo de empleo, la aplicación, las indicaciones, o sea exactamente igual que un prospecto medicinal. Nos vamos al modo de aplicación y nos dice que lo agitemos, el cliente lo agita, lo sirve en nuestra tacita, según nos indica el prospecto de aplicación. Tenemos dos gotitas de absenta, que es lo que nos dice también ahí, según el modo de empleo. Un poco la absenta por ese, también ese origen medicinal que tenía esta bebida. Y al final, también según el modo de empleo, el cliente va bebiendo un poquito del café y lo acompañamos con unas cápsulas de gelatina que tenemos de mentol. Entonces, ¿cuál es la idea de este cóctel? Que nos bebamos la mitad del cóctel y según nos dice el modo de empleo, nos tomemos una o dos cápsulas y nuestro paladar va a cambiar completamente el sabor, como cuando nos tomamos un caramelo de menta y luego nos bebemos un vaso de agua. Entonces, la idea es que sin cambiar ningún ingrediente del cóctel, nuestro cóctel cambie de sabor simplemente cambiando nuestra boca. El cóctel penicilinum, 500 miligramos.